Avanzar requiere movimiento, porque avanzar es emprender un camino y es también disfrutar cada instante. Y es el avance lo que permite el desarrollo, esforzándose en el trabajo y saboreando sus logros. Porque naturalmente es la unión y el compromiso lo que nos lleva por un mismo camino. Gianni, 50 años llevando avance y desarrollo.